¡Viva el PAN Nacional de Madres Comunitarias! ¡No somos un vigencio! ¡No vamos a mandar a las comunidades! Con un plantón a las afueras del ICBF de Valledupar, Madres Comunitarias exigen el aumento para la minuta de los niños, además de la pensión laboral que muchas ya se ganaron. Asociación Hogares Comunitarios Divinos Niños, somos Madres Comunitarias. Primero se empezó, estos programas empezaron de casa, con unos bonos que se le daban a las madres comunitarias, poco a poco con los cambios de gobierno, fueron alzando los sueldos hasta que llegamos a un salario digno. ¿Qué estamos hoy aquí, en frente de los Estatutos de Bienestar? Peleando y exigiendo el mejoramiento de los alimentos de los niños y niñas de Colombia, de todos los departamentos. Por ejemplo, tenemos una alimentación precaria de 4.600 pesos para tres raciones más dos frutas. Esos niños quedan con hambre. ¿Quién nos acaba de aportar los alimentos? Nosotras mismas, con nuestro sueldo. ¿Para qué? Para que esos niños no se desnutran. Porque cuando vienen las entidades de bienestar familiar, siempre están que este está fallo de peso, que este está desnutrido, pero la canasta que nos están dando en sí, tiene la desnutrición en sí. Por otro lado, estamos también peleando el sistema de las madres que están mayores, enfermas, con sillas de ruedas, cansadas de trabajarle al Estado. ¿Por qué no pueden ser dignas de una pensión en casa? ¿Quién dijo que no se podía? Si hemos luchado año con año, trabajado con una niñez, tenemos profesionales, tenemos médicos, doctores, abogados. ¿Qué pasa? Que esas madres ya necesitan un apoyo del gobierno, un subsidio de un 95% fue dicho, que lo aprueben con escrito, no solamente con palabras. También tenemos la necesidad que a nosotras nos dan un complemento para cada hogar. Hace siete años nos lo dieron. Estamos trabajando, dotación, no tenemos dotación. Todo se nos ha acabado. ¿Cómo trabajamos? Con esfuerzo, pidiéndole a veces a los papitos, pasando las penas con los papitos que nos ayuden para complementar gastos dentro del hogar. Tenemos también una necesidad. ¿Cuál es? Ahora nos dice que nosotras tenemos que firmar un documento donde dice que nosotras prestamos el sitio de trabajo para los hogares de bienestar. Que nos expliquen el por qué es así y por qué no nos dan un sueldo para esa pieza o ese espacio que se utiliza en los niños. También tenemos unas madres acá transitadas, sin contratación. Fueron nuestras madres, madres comunitarias en casa. Fueron, por ejemplo, no, pásase para allá y ahí le va bien. Como a veces sin su consentimiento. Fueron madres trasladadas ahora en día. Son madres que hoy en día no tienen un contrato. Empiezan a trabajar desde abril. ¿Ya para qué? Y los cuatro meses, ¿quién le da la alimentación a esa madre? ¿Quién las ayuda a ella para el estudio de su casa? No dicen que tenemos derecho al trabajo. ¿Por qué no nos están quitando? El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.